Al lío, al lío, al puterío, vamos con la DH17, con el soldado rebelde Y sí, estamos de vuelta en Star Wars Battlefront Me acaba de matar a la torre de infantería, tócate los huevos manual, empezamos bien el gameplay Y bueno, vamos por partes, primero quiero que sepáis que estoy jugando en la casa de un amigo El vídeo está en 720, porque el método de grabar que usé Madre mía, empezamos bien la puta partida, me cago en Dios El método, como digo, que usé para grabar, tuvo que ser de otra forma tras no grabar en mi casa Estamos en el mapa del palacio de Java, en la, digamos, joder, me cago en la puta Bueno, vamos a centrarnos, estamos, como digo, en el nuevo modo de juego que ha incluido DICE Que es la defensa del cargamento, y sí, bien, habéis leído el título de la miniatura A ver si matamos al soldado de sombra, ahí estamos, uno por aquí, ahí está Han Solo que lo acaba de cargar Perfecto, vamos al punto de control, vale, perfecto Y lo que os estaba diciendo, vamos a ver, merece la pena comprarlo, estafa Esa es la respuesta fácil y sencilla, la de H17 estáis viendo que de cerca es buenísima Ahí viene el carruaje ese raro, te vamos a unirta por aquí, seguimos A ver, es que es muy difícil hacer una especie de análisis y jugar a la vez Pero bueno, va a hacer lo posible, a ver, lo que os estaba diciendo Vamos a ver, merece la pena, estafa es la respuesta, ¿no? Vamos a ver, voy a ser muy sincero Vosotros sabéis que hace tiempo hice un vídeo analizando, por así decirlo Los DLCs que va a traer Star Wars Battlefront Yo prometí en principio que me iba a comprar todos los DLCs Porque Star Wars Battlefront se hizo muy popular en mi canal Y lo cual la gente me lo pedía como me habéis pedido este Mirad que currado está por dentro del Palacio de Java Los detalles, así rollo todo de cojines, todo rollo de dinero, ¿no? Como lo ha tenido Fijaos, está ahí lo del héroe, pero está al otro lado Vamos a intentar cogerlo, a ver si... No, ni de coña Está abajo y paso de dar toda la puta vuelta Vamos a ver un momentito, vamos a ir por aquí ¿Vale? Porque tenemos que llegar hasta el punto de control Y la de H17 en este mapa es muy buena Porque es una pistola muy de ráfagas de cerca Y este mapa, la verdad es que el fuego que hay a discreción Básicamente es de cerca Vamos a ver si nos dejamos por aquí Vale, hay un soldado de la sombrilla arriba A ver, a ver, a ver... No hay nadie, bajamos mejor Perfecto Y bueno, lo dicho, ahí está Ahí estamos con el carruaje Quedan siete minutitos Y lo dicho, vamos a ver Es que quiero hacer un buen gameplay dentro de lo que cabe Tras estar comentando, como digo El análisis de lo que merece la pena estafa Igual mi ración, no os preocupéis Vamos al barco, vamos a saltar el barco Uno por aquí Otro por aquí Oferta de Carrefour Dos por uno Viene ahí el calvo que me acaba de ayudar Y estamos en el barquito clásico de este, ¿no? Y vamos a ver si mandamos a este Me va a matar seguro, a ver Mira, ese es el... El green... ¿Cómo era? Hostia, ¿cómo se llamaba el este, tío? Grido, coño, grido Que no me salía nada Me revienta Es bastante fuerte grido, ¿eh? Es bastante fuerte Buis segundo Perfecto, Mr. Vader me acaba de matar Y como estaba diciendo Perdonar, vamos a ver Yo ya leí que iba a salir El outer ring En la que iba a estar La factoría de Zulus Y el palacio de Java Que es este Luego iba a estar Vespin Que es la ciudad de las nubes de Vespin Y luego el pack de la estrella de la muerte Más adelante Yo prometí traer todos al canal Pero personalmente Lo siento Voy a ser muy sincero Voy a ser muy claro Me ha dado una decepción muy grande con Dice Porque el palacio de Java Es cierto que el mapa Por así decirlo está muy currado Pero pasa lo mismo De siempre joder Con el puto grido De los putos cojones Pasa lo mismo de siempre ¿Qué es lo mismo de siempre? Pues básicamente Lo que pasa Es que Siempre te implantan el mapa Muy espectacular visualmente Pero dentro del mapa No hay nada de profundidad Me cago en el puto grido De los cojones Que nos la está liando Todo el equipo Y bueno Voy a seguir hablando Perdonar Que básicamente Lo que os estaba diciendo Es que Ya estoy harto A ver si lo matamos Joder Me cago en su puta madre Bueno No hay forma De matar al tío Este calvo de la cresta Básicamente A los mapas Le falta mucha profundidad Ya me quejé De que en Endor No hubiese Ewoks No hubiese trampas No hubiese profundidad En los mapas Cosas que hacen el mapa En el palacio de Java Ponen el palacio de Java Y os acordáis De la criatura Esta debajo Del sótano de Java ¿Cómo se llamaba? Se llamaba No me acuerdo ahora el nombre El Sharlak No es porque el Sharlak Es el que mata a Boba Fett Es el otro Bueno Ya sabéis a que monstruo me refiero El que intentó matar a Luke En la última película Vale Que se escapó Y no ponen al monstruo Apenas hay cosas que hacer por dentro Si no te plantan el mapa Y ya está Entonces yo ya estoy harto De que en este aspecto Pues DICE haga las cosas En este sentido Y yo sinceramente No soy multimillonario Joder con la puta torreta de infantería Vale Vamos a ver si que ha cubierto Vamos a ver que hacemos Granita por aquí A ver si nos la cargamos No Las torretas de infantería La verdad es que aguantan bastante El Rey de este es nuestro Sí, perfecto Y lo que os estaba diciendo Yo no soy rico Para estar comprándome DLCs continuamente Youtube no me paga nada Y no puedo permitirme Estar comprándome Por así decirlo Todo el rato Contenido de juegos Ya estoy trayendo muchos contenidos De otros juegos al canal Vamos a ver si matamos a estos dos Uno por aquí Perfecto La torreta de infantería otra vez Vamos por la derecha Este lo matamos El soldado explotador Otro por aquí El tercero Venga vamos El tercero Madre mía La que estoy liando ahí Joder por hablar Por hablar en un momento Bueno va Entonces lo que os estaba diciendo Chavales Que no soy rico Y vamos a ver De los tres DLCs que van a salir Que es este Evolved Exterior El de la ciudad De Bespin Y el de la estrella de la muerte Muerta Estrella de la muerte Creo que solamente me compraré El de la estrella de la muerte Porque creo que va a ser El que merezca la pena De verdad En el sentido de que es un mapa mítico Y aunque lo hagan bien y mal Que seguro que lo harán bien Lo tengo que comprar Porque es un mapa Que quiero tener Quitando que Os estoy trayendo un gameplay Al canal como prometí Vale Lo estoy jugando He hecho el esfuerzo De irme a casa de un colega Eh Hablar con un colega Para que se haga un programa Para intentar grabar el gameplay Así que Por así decirlo El esfuerzo está hecho Tenéis aquí el gameplay Tenéis mi análisis Y si queréis Pues el próximo gameplay En las afueras de Zulus Que es El mapa está muy bien Es rollo así volcánico De hecho me gusta más que este Pues me lo pedís y lo traeré Eh Fijaros Ahora se abre la puerta Es una cosa que tiene el mapa Y vais a ver que está muy currado Es Tatooine Tampoco vais a ver ninguna novedad Como digo El mapa está muy currado Está muy bien Pero eh Ya estoy harto De que en todos los mapas Pase lo mismo ¿No? Endor, Hot Eh Todos bastante currados Vamos a ver si nos excavamos Por aquí Vuelve al combate En serio Joder Gilipollas En fin Eh Entonces Como estoy diciendo Que básicamente Los mapas están muy currados Yo no me quejo De los currados que están Pero A quien se le ocurre Eh Madre mía Acabo de petar a dos Con la nada que acabo de tirar Le he tirado a Inderrandom Uno Otro por aquí 400 Madre mía A lo tonto a lo tonto Voy segundo Me estoy haciendo una partidaza Así Como el que no quiere la cosa Como digo La de H17 En este mapa va francamente bien Eh Lo digo en serio Va francamente bien Y aparte es un arma Que está bastante Bastante bien Y hacía tiempo Que nada traían un gameplay Matamos a este por detrás Este es mío Eso es Perfecto Bueno vamos a centrarnos De lo que estaba diciendo Ahí en el aire A ver Granadas Me lo cargo Ya veréis Una, dos Bum No, no me lo cargo Joder Me cago en la puta Entonces lo que os estaba diciendo Que el mapa está bastante currado y tal Pero que dentro del mapa No hay nada que hacer No hay cosas que hacer Y eso en los Star Wars Battlefield Nunca ha sido así De hecho en los antiguos Había un montón de cosas que hacer En cada mapa Los pillo por detrás Me cargo a uno Este me peta Si Pero lo he matado Toma 200 puntacos Madre mía Llevo ya 3600 puntos A lo tonto Mi amigo está aquí riéndose En el fondo Diciendo Joder que hijo de puta Juegas en mi cuenta Y te pones a forarte Así que Lo dicho Mi análisis este Merece la pena Es una estafa O sea es una estafa Que encima nos Hagan pagar 15 euros Por dos mapas Dos héroes Y luego un par de escenarios Lo siento mucho Soy muy crítico con DICE Ya lo sabéis Me vuelvo a petar a dos Con la granada Me cago en la puta La partida esta Uno por aquí Joder Bueno bien bien Me quería petar al otro La verdad que en esta partida Estoy siendo muy agresivo Y eso me gusta Entonces Básicamente Perdona lo que os estaba diciendo Vale Que el mapa Está muy bien y tal Pero no pienso pagar 15 euros Por ello Si pago 15 euros Es por dos mapas increíbles De cabo a rabo Este mapa estéticamente Como digo está muy bien Pero no hay nada que hacer por dentro Vamos a intentar A ver Vale Lo activamos Lo activamos Lo activamos Y boom Ahí está activado cargamento Porque si no El cargamento no se mueve Y básicamente Pues si no se mueve No logras los objetivos Matamos a este Si perfecto La DH 17 Como digo De cerca Es que es inmortal O sea es increíble Pidamos a los Imperiales por detrás Joder Los dos escudos Ahí metidos Granada por aquí Estos dos Están tomados por culo Boom Toma Venga tercero El tercero 300 puntos 400 puntos Chaval Volvemos a reactivarlo Lo activa Reactiva mi amigo Dios 600 puntos Vamos vamos 700 800 Venga vamos Corre 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 Venga el punto Voy segundo A ver si quedamos primero Venga vamos por aquí Vamos por aquí Venga Hostia aquí Me estoy inflando con la DH 17 Madre mía Este 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 No me ha matado Que hijo de puta Que hijo de puta Estoy cogiendo al primero Me ha matado el 762 Mirad que chulo el palacio de Java Como estáis viendo Entonces el título Básicamente del vídeo Pues se menciona Si merece la pena comprarlo Estafa Así que claro lo digo O sea no me van a Cobrar 15 pagos Por dos mapas Como digo No tan currados En el sentido de Que por dentro Ni hay que hacer Otra vez El soldado de la sombra este Me va a coger manía Ah reventada Siempre me revientan Por esta parte del pasillo No se como lo hago Entonces lo que os estaba diciendo Que básicamente El mapa esta muy bien y tal Pero que no Que no Ya estoy harto de la política de DICE De hecho los últimos vídeos Que subí al canal Yo fui positivo con DICE Y me puse a criticarles A buenas Joder Boba Fett Ahora no me jodas Me puse a ser crítico Ahora me deja cegato por aquí Vete 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 Reventado Que malo es el Boba Fett Que no me da ni a mi ni al otro Madre mía Que malo es Madre mía Que estamos dando Lo matamos Lo matamos Que malo es De carga Mierda He fallado por gilipollas Malo Muere 400 puntacos me ha dado a mi Joder Primero Primero 5900 puntos Madre mía Comerme toda la pinga Y otro por aquí Madre mía La de H17 como va Y este me va a matar al final Por gilipollas Menos mal Menos mal Uno que nos llevamos por aquí La verdad es que Menuda puta partida Me está saliendo A veces cuando En los directos me pasaba En los directos me pasaba Este lo matamos también Joder En los directos me pasaba Que me ponía a hablar Pero hacía buenas partidas Entonces por eso he hecho El esfuerzo máximo De traer el contenido Este al canal Porque ya sabéis Que Star Wars fue muy popular A pesar de que ahora No subo vídeos Pero bueno Subí el último Supervivientes de Endor Y como estaba diciendo Que por el gameplay He interrumpido DICE estaba haciendo Últimamente muy bien Las cosas Joder por detrás Cobarde La de H17 Lo veis Este también la tiene Entonces como decía Perdonad DICE está haciendo bien Las cosas Trajo el Occasion Hot gratis Trajo algunos contenidos Gratis Luego trajo El mapa De Endor Supervivientes Muere 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 Puta Por aquí Venga Lo vamos a Raptic Me cago en la puta Bueno Lo que estaba diciendo Y trajo Supervivientes de Endor Gratis Entonces Básicamente DICE está Haciendo bien las cosas Sacando contenido Gratuito Y los jugadores Dentro que cae A pesar de que el juego Es muy básico Pues estaban contentos Pero nada Luego sacan Este DLC Por 15 pavos Que es casi Lo que vale un juego Y yo lo siento mucho Que pesados Los imperiales Con el cargamento Que la verdad es que Lo están defendiendo Bastante bien Y no conseguimos Activarlo de ninguna forma También tenéis que tener en cuenta Que estamos en una especie De desierto Hay campo abierto Pero bueno Entonces Es eso lo que os estaba diciendo Chavales Espero que os esté gustando El vídeo Que os haya Hecho el esfuerzo De traer esto al canal Como he dicho Me he tenido que ir a casa A un colega A grabarlo Porque si no No había forma De poder traerlo a mi canal Porque yo no me lo he comprado De hecho ningún amigo mío Se lo ha comprado Quitando este Me refiero a ningún amigo Para que me Me lo dejase He tenido que ir a casa De mi colega A grabarlo Pero no me cuesta nada Así que Fijaros Vamos a ver si Vamos a ganar la puta partida Ya porque estamos a un paso Ya Punto de extracción Vamos a poner aquí El escudo de pelotón A ver si sube este por aquí Me lo peto Me lo peto Me lo peto El soldado de las sombras Se está vengando La verdad Pero bueno No pasa nada No pasa eso tanto Vamos a reactivarnos Siento traer el vídeo A 720 Pero no me ha dejado grabar En casa de mi amigo A más calidad Por el programa que tiene Así que ¿Qué es lo que hay? Metemos, matamos, matamos Uno, uno Joder tío Ahora estoy muriendo todo el rato Pero bueno La partida que me he hecho No está mal Así que lo dicho Ese es el título Que le pongo al vídeo Merece la pena estafa Porque es la puta verdad Lo siento Pero es la verdad Y la gente sabe que está conmigo El Season Pass Es un puto timo Porque te trae la otra mitad del juego Y bueno Yo tenía ciertas esperanzas De que DICE Hiciese las cosas de otra forma Tenía esperanzas Tras todas las críticas Se ha querido DICE Soldado de la sombra Me ha acabado de vengar Como digo Tenía esperanzas De que DICE Pues Los mapas que pusiese Se los currase al 100% Poniendo el monstruo Es que no me acuerdo ahora Como se llama el puto monstruo Matamos a este Matamos a este Otro ¿He muerto? He muerto 500 puntos ¿Por qué? Ah vale Lo activa Perfecto Me saque No me saque Ya he muerto Vale 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 Uno por aquí Dos por aquí Nada Muerto otra vez Madre mía Primero con 7.425 puntos Aquí a lo tonto Y va a acabar así La partida Y como os estaba diciendo Pues básicamente Yo pensaba que DICE Estaba haciendo bien las cosas Últimamente Callar bocas Mira voy a sacar un mapa En condiciones Me acuerdo que el mapa De Star Wars Battlefront antiguo Estaba más currado que este En el sentido de que estaba El monstruo de Java Que os parece una tontería Lo del monstruo de este Pero no es ninguna gilipollez Porque le añade Vale este Al soldado condón Como lo llamo yo No sé como lo hago Pero siempre me lo peto Ah cegado otra vez Y muerto Ya veréis Muerto En 3 2 Ah no Joder siempre Tormenta arena Tormenta arena Tormenta arena Si Tormenta Ah no Tormenta arena No es que creo Corregime si me equivoco Que a veces en este mapa No sé si llega a haber Tormentas de arena Yo creo que sí que lo he visto He jugado como digo Muy poco Pero creo que sí que lo he visto Entonces chavales Lo que se estaba diciendo Yo tenía esperanzas De que con este mapa Que hayas en bocas Y no lo han hecho No lo han hecho A mí el juego Yo lo he jugado mucho A principio Llega a nivel máximo Y ya me aburre Ya no tengo por qué jugarlo No tengo por qué comprarme este mapa Porque lo veo muy básico No hay por así decirlo Vamos a reactivarlo Venga lo reactivamos 1 2 3 Venga estamos a punto de ganar Coño queda un minuto 14 Venga vamos a defender el carro Y como digo El modo de juego Este que han puesto Defender el cargamento Me gusta Es un modo bastante frenético Mola mucho Pero Tampoco es que sea la polla Vale Pero por así decirlo Como os estaba diciendo Pues básicamente Me ha decepcionado DICE Y por eso he decidido Titular el vídeo de esta forma Sé que es un poco fuerte el título Pero es que es la puta verdad Y ya estoy harto Y quiero ser un youtuber Transparente Y sincero con lo que opino Vamos a ver si quedamos primero Quedan 45 segundos Y hemos alcanzado el objetivo Victoria Pone en mancha el cargamento Ahora se pira la nave de los rebeldes Aquí hemos ganado Así que dejadme vuestros comentarios Dejadme like Decidme que os ha parecido Quedamos primero con 8.746 puntacos 41 eliminaciones Y 27 bajas Casi nada chavales Así que nos vemos en el próximo vídeo Y que la fuerza os acompañe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!